Estoy en sede Formosa, Formosa Capital, provincia de mis amores, con Fernando Galarza. Fernando Galarza en realidad para mí es una especie de ñomo, porque él parece que tiene 18, no dice que tiene 18, parece que tiene 15, 16, pero en realidad tiene como casi 60 por todas las actividades que realiza. Estudia acá en la Universidad de la Cuenca de Plata con nosotros, abogacía. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, un gusto estar con usted y un gusto compartir esta nota junto a usted, ya que siempre los alumnos de la Cuenca miramos el programa para interesarnos un poco y para también comunicarnos y saber lo que pasa en la sede de la demás provincia. Sí, es importante eso, aparte de poder tener una cosa regional y como lo que tiene la Cuenca es que trabaja en forma homóloga en todas las sedes, lo que hace que si vos el día de mañana te querés ir a Corrientes o a Goya o a Posadas, podés seguir estudiando sin tener que hacer ninguna reválida. Claro, y lo bueno también es que este segundo cuatrimestre tenemos un profesor de ciencia política que nos contó una experiencia muy buena, que él fue a estudiar para contador público en Corrientes, en la Cuenca y ahora es profesor de Economía Política aquí en la sede de Formosa. Creo que eso también facilita y hace a que vos tengas contactos en la demás provincia por si querés ir a desempeñar tu labor en las provincias vecinas. Antes de abocarnos a tu actividad acá, que es apenas está comenzando estos estudios universitarios, una de las cosas que me marca la delegada Lilian de acá de la sede es la cantidad, lo plurifacético que sos, la cantidad de actividad con la edad que tenés y sobre todo relacionada con los jóvenes. Sí, la verdad que no hay otra cosa más linda que te llene el alma como trabajar con la juventud. Para la juventud del año pasado empecé con ese trabajo cuando asumí, bueno primero asumí como presidente del centro de estudiantes de mi colegio, que fue el colegio San Miguel, después meses más adelante asumí la presidencia de la federación del centro de estudiantes, que pasa a ser el presidente de todos los colegios secundarios de la provincia de Formosa. Bueno y desde ahí empecé a tener contactos con gente que trabajaba en el gobierno, con diputados, concejales y ministros y también con demás jóvenes del interior de la provincia de Formosa. Y empezamos a trabajar por un bien común, por el bien de la juventud y para empezar a demostrar que en realidad los jóvenes no estamos perdidos, que como muchos dicen que somos el futuro y que ya formamos parte del presente. Bueno y demostrar que el futuro dejó de ser futuro y que ya fue pasado y es presente. Los jóvenes de hoy estamos trabajando y hoy en día se nos ve en pie. Me siento orgullosa de estar acá al lado de la parte presidente, presidente, presidente de varias cosas tan joven, futuro abogado con esa conversación, la dialéctica que tiene. Realmente yo creo que quiero que el cámara me haga la foto porque va a ser el futuro presidente en unos años y yo quiero estar acá en el principio. Me gusta mucho eso que hablas del trabajo con los jóvenes, pero sobre todo porque fuera de cámara me contaste que lo están regionalizando y nacionalizando porque, por ejemplo, me hablaste de Celeste Lazarini, que yo la conozco que es de Corrientes, están trabajando en una comunidad de jóvenes. Claro, Celeste Lazarini la conozco porque principios de mayo tuvimos una reunión y un encuentro en Buenos Aires con la Dirección Nacional de Juventud, los promotores Padre Mujica, que fuimos al acto del aniversario, el fallecimiento del Padre Mujica en la Villa 31 de Buenos Aires Capital, donde tuvimos la posibilidad también de haber estado con la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y así como la conozco a Celeste, también esta posibilidad de trabajar y de juntarse con la demás gente de la provincia hace que vos tengas contacto y que cuando necesites algo, cuando te vas a vacacionar en alguna provincia y necesitas algo, te surge algún problema, podés contar con los compañeros que siempre están. Lo que me gusta más allá, aparte que obviamente es importante el ocio y el divertimento, es que sé que cuando pasan cosas también trabajan mancomunadamente como cuando hay problemas para juntar frazadas, comidas, alimentos, buscar lugar parecido para otras personas. Claro, yo sobre ese tema, yo una siesta, entré a la universidad y veo que había una caja en la entrada donde se empezaba, día más día había ropa, zapatillas, entonces le pregunté a la contadora Liliana sobre qué era esa caja y me dijo que era para una donación en la comunidad de Nancón sobre un alumno que está estudiando aquí en la cuenca, que es becado, que está estudiando, no me acuerdo la carrera, pero que corresponde a la comunidad de Nancón. Bueno, entonces me interesó el tema a mí y traté de juntar también cosas para la donación de dicha localidad, de dicho lugar, ¿no? Y hablé con la subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Juventud, la doctora Otilia Morales, y bueno, ni bien yo le terminé de hablar y la semana siguiente me llama y bueno, hicimos entrega de 70 colchones y 60 frazadas en la comunidad de Nancón y bueno, y ahora con la contadora Liliana estamos empezando a trabajar y yo voy a presentar un proyecto al ministro de la comunidad, el doctor Zorrilla, para hacer donaciones de zapatillas a los jóvenes que también están en la comunidad de Nancón. Bueno, buenísimo. Para los que a veces dicen cosas sobre nuestra juventud, tenemos una juventud en muchísimos puntos de nuestro país que realmente está trabajando muchísimo con una conciencia de solidaridad que es la que tenemos todos en el pueblo argentino. Se viene, se viene, se viene un programa de radio también. Sí, la verdad que ayer empecé a hablar con una señora que tiene un programa en la M990, una extensión de la Sien aquí en Formosa, donde me estoy por ubicar en un espacio para hablar un poco acerca de la juventud. Trabajo mucho en política, pero no va a ser exactamente en política la charla y la conversación, sino en todo el punto de vista de la juventud, no acerca de los estudios secundarios, las universidades, cómo está la juventud entre las familias y por qué algunas veces reacciona como reacciona y esas reacciones que hacen que las gentes mayores hablen mal o tengan un mal pensamiento de la juventud. Es para tratar de cambiar un poco ese punto de vista, que bueno, que mucho ven lo negativo, pero no lo positivo. Buenísimo, me parece bárbaro. Y ahora en esta concepción, la parte donde vos te estás formando como profesional, ¿cómo te vino la cuenca? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo la sentís para profesionalizarte cada vez más? En realidad el haber entrado el primer día aquí fue un sueño más que se me cumplió. Era difícil por la situación económica de mis padres, era difícil que yo pueda estudiar en una universidad privada y ya veía lejos el poder estudiar abogacía aquí en Formosa. Tenía que irme en otra provincia y iba a ser más caro aún. Y siempre que pasaba me veía entrar yo en la cuenca del Plata para estudiar y bueno, yo creo mucho en el secreto, en la ley de atracción. Y entonces utilizaba eso. Y las visualizaciones. Claro, cerraba los ojos y me veía yo entrar en la cuenca. Y entonces utilizaba eso para poder cumplir ese sueño. Y en diciembre del año pasado, la Ministra de Cultura y Educación me ofrece el trabajo de trabajar ahí junto a ella. Ah, porque también trabaja en el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura y Educación. Y bueno, gracias al sueldo que tengo de dicho trabajo, puedo abonar la cuota de trabajar aquí en la cuenca. Y bueno, que también agradezco a la contadora Liliana por darme la posibilidad de yo también poder hacer el trabajo solidario que me gusta. O sea, que yo pensaba que al ser una universidad privada no se podía trabajar, no se podía colaborar así con los demás chicos. Pero creo que hay que resaltar el espíritu de colaboración que tienen la cuenca y la contadora Liliana para con la comunidad formoseña. Bueno, ese chico me mata el amor, así que yo le voy a dar para que haga el cierre. Entonces, tenés ahí a un montón de jóvenes que todavía tienen muchas ganas de hacer cosas y que no se deciden o que les falta esto, que vos decís, uy, yo no voy a poder, o mirá, yo no me quedo. Tenés para despedirte y decirles algo. Bueno. Bueno, a toda la juventud formoseña que está mirando el programa La Cuenca por Canal 4, Multicanal. Bueno, primero darles mi saludo, un cordial abrazo. Y a los jóvenes que todavía no se decidieron qué van a estudiar, a lo que están terminando la secundaria, a lo que están pensando qué carrera van a seguir, y tienen miedo, tienen miedo de salir a la calle, de enfrentar a la nueva vida, porque cuando salís de la secundaria pensás que es todo fácil, pero te encontrás con un mundo de gente y se te hace todo raro, se te hace todo más difícil. Pero la clave y lo bueno está en que vos tenés que decir que vos querés, que vos podés y que vos vas a tener lo que querés. Tenés que luchar, tenés que poner todo lo tuyo para conseguir. Cuando vos ponés todo tu esfuerzo va a ser mejor y vas a disfrutar más de lo que tenés. Un cordial abrazo para todos ustedes y felicitaciones porque La Cuenca ya consiguió el nuevo predio que va a ser Ex Platinum, donde el día sábado vamos a estar almorzando con todo el alumnado, festejando por este gran logro.